Música Imágenes impactantes las que están viendo en sus pantallas. Un atracador entra pistola en mano a un supermercado mientras la empleada está atendiendo a dos clientas. Rápidamente la dependienta coge un bote de gas pimienta para defenderse y el atracador sale corriendo. Por suerte no hubo que lamentar heridos ni desperfectos en el local. ¿Qué tal? Buenas noches. Es la cuarta vez que intentan atracar en este local situado entre las barriadas del Zahidín y la Bola de Oro. Algo que preocupa a la propietaria del negocio y a los vecinos del lugar. Enseguida les ampliamos más información sobre este nuevo intento de robo, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. Las principales organizaciones del sector agrario han convocado esta mañana una manifestación para el próximo 29 de junio en protesta por la subida del gasolio y electricidad con la que llenarán de tractores el centro de la ciudad. Tras las elecciones del pasado domingo, varios pueblos de la provincia de Granada deben cambiar de alcaldes al obtener sus regidores la condición de parlamentarios en Sevilla. El Granada Club de Fútbol ya sabe cuál será su calendario de cara a la próxima temporada en Segunda División. Debutará el 14 de agosto a domicilio frente al Ibiza y jugará su primer partido en el Nuevo Los Cármenes ante el Racing de Santander. Los agricultores granadinos volverán a manifestarse en las calles de la ciudad. Será el próximo miércoles 29 de junio con salida desde Joaquín Eguaras y recorrerán las principales vías públicas de la capital. La situación para el sector agrario es crítica ya que los gastos superan con creces los ingresos de los trabajadores del campo. La desorbitada subida del gasóleo B a una media de 1,55 euros por litro así como el precio de la electricidad un 100% más cara en esta campaña está asfixiando de manera generalizada a las explotaciones. Esta mañana en un local del centro de la capital se han citado las principales organizaciones para contar todo por lo que están pasando y dónde han reclamado la reacción inminente del gobierno de Pedro Sánchez para que esta subida de los precios cese antes de que tengan que parar de forma definitiva. El precio del combustible a una media de 1,55 euros el litro y con picos de hasta 1,70 y el precio de la electricidad que ya casi triplica la factura respecto a la campaña anterior están lastrando la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Granada que no soportan más estos inasumibles incrementos. Ante esta situación los agricultores van a volver a salir a las calles para protestar. A simple vista lo que se ve más es el gasoil, pero los fertilizantes, los piensos para los animales y bueno pues vamos a celebrar una trastorada el próximo día, día 29. Porque la situación ha llegado a ser asfixiante hasta el punto que la rentabilidad de las explotaciones no es que estén entredichos sino que está bajo cero. El secretario general de Asaja Granada Manuel del Pino, el secretario provincial de COAG Granada Miguel Monferrer, el secretario de UPA Granada Nicolás Chica y el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada Gustavo Rodenas han anunciado la trastorada que va a tener lugar en Granada el próximo miércoles 29 de junio en protesta por la desorbitada subida del gasolio agrícola y de la electricidad que lastran la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. El recorrido de los tractores será por las calles de Granada, aunque no pasarán por el centro como ya ocurría antes de que llegara la pandemia. Con una limitación a un número de 200 vehículos, la manifestación partirá a las 9 de la mañana desde Joaquín Aiguaras y cruzará la ciudad por el camino de Ronda hasta la rotonda de la aviación donde dará la vuelta hacia el punto de partida, esperándose que llegue en torno a la una del mediodía hasta el mismo. Vamos a identificar cada vehículo que participe. Se ha abierto un registro en cada una de las organizaciones, en las cooperativas, donde aquella persona que quiera participar, aquel agricultor o ganadero que quiera participar con un vehículo, con un tractor, tendrá que inscribirse. Para nada queremos molestar o incomodar, en este caso, a la ciudadanía, por eso hemos accedido, en principio, a limitar los asistentes y los vehículos al acto y, por otra parte, hemos accedido también a cambiar ese recorrido que inicialmente no discurría por ahí, iba a discurrir por el camino de Ronda solo y exclusivamente. Las organizaciones agrarias granadina, ASAJA, COAG y UPA y cooperativas agroalimentarias reclaman de esta manera al Gobierno soluciones verdaderamente eficaces que permitan al sector agrario y ganadero seguir funcionando, ya sea a través de la bonificación de la factura del gasóleo en el IRPF, la aplicación de la doble potencia eléctrica para los regantes, lo que les permitiría un ahorro de energía durante los periodos en que no riegan o en el aumento de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, actualmente en 0,063 euros el litro o, en su caso, la vuelta al gasóleo profesional bonificado. Medidas que agricultores y ganaderos esperan sean tenidas en cuenta y, mientras tanto, no descartan seguir con otras manifestaciones. La Universidad de Granada ha presentado junto a sus socios estratégicos en materia de inteligencia artificial la Fundación AI Granada Research and Innovation. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha presidido la presentación en la que también han intervenido el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, entre otras instituciones. La Fundación AI Granada Research and Innovation, con participación mayoritaria del sector privado, conectará la universidad y otros centros de investigación en inteligencia artificial con el sector productivo y la sociedad, impulsando la mejora de la competitividad de las empresas a través de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia del conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. La Fundación se plantea como el agente clave en el ecosistema de innovación que se está creando en Granada alrededor de la inteligencia artificial. Para todas estas labores, contará con personal técnico especializado que informe a las empresas sobre el conocimiento y los desarrollos existentes de manera dirigida a sus necesidades individualizadas. También trasladará a los equipos de investigación y centro tecnológico necesidades concretas de mejoras de productos y procesos. En el patronato de la Fundación se encuentran la UGR, la Junta de Andalucía, Indra, el Ayuntamiento de Granada, Vida Farma, Cuerva, Cámara Granada, Robi, Cooperativa La Palma, la Ciudad Autónoma de Melilla, la Diputación de Granada, Cobirán, CaixaBank, Grupo La Caña y la Ciudad Autónoma de Ceuta. La creación de la Fundación Granada AI Research Innovation, que será la fundación que dará, desde el punto de vista jurídico, el paraguas a todas las actividades que queremos desarrollar en torno a la IA, en torno a la digitalización de las empresas, en el ámbito del ecosistema de inteligencia artificial que estamos intentando impulsar desde todas las instituciones que participamos en nuestros proyectos. Lo que es gestionar esos proyectos que ilusionan, esos proyectos que incorporan a la gente y que van sumando poco a poco para, entre todos, transformar un modelo de desarrollo, bueno, que vimos que tuvo su burbuja en su momento y que actualmente va virando. Y va virando en una ciudad y en una provincia que cada vez cree más que la ciencia es el futuro, que el conocimiento es la base de todo desarrollo. Tres ayuntamientos de la provincia de Granada afrontan en estas semanas el relevo en sus alcaldías tras la elección como parlamentarios andaluces este pasado 19 de junio de sus alcaldes. El secretario de Organización del Partido Socialista, Noah López, el regidor también de Maracena, y Trinidad Herrera, además de Mariano García, ambos del Partido Popular y regidores en Almuñeca y en Puebla de Donfadrique. En los próximos días conoceremos los nombres y las fechas de las nuevas tomas de posesión de los que serán alcaldes de estos municipios. De cara a la Constitución del Parlamento Andaluz de la decimosegunda legislatura, el próximo 14 de julio, tres ayuntamientos de Granada preparan el relevo de sus alcaldías tras la elección como parlamentarios andaluces el 19J de sus alcaldes. Estos son el secretario de la Organización del PSOE Andalucía, Noel López, regidor en Maracena, y Mariano García del PP, en Puebla de Donfadrique. En el caso de Almuñécar, Trinidad Herrera deja la alcaldía. Llega ahora el momento de elegir nuevo regidor, que si todo va según lo previsto, será Juan José Ruiz Joya, número dos de la lista del PP y actual teniente de alcalde de la herradura. Ahora mismo quedará como alcaldesa en funciones la primera teniente de alcalde, Beatriz González de Ciudadanos, al objeto de organizar el Pleno Extraordinario para la investidura del nuevo regidor, que se ha de celebrar antes de diez días. La mayoría del PP con Ciudadanos y más Almuñécar se validará para la nueva investidura en dicho Pleno con el apoyo del Edil de Adelante, y tal y como ocurrió en el inicio del mandato en 2019, según lo previsto en el equipo de gobierno. En el caso de Maracena, Noel López deberá dejar también la alcaldía, que ha venido ocupando en las últimas décadas en este pueblo del Cinturón de Granada. Será instituido como primer edil por Berta Linares, también del Partido Socialista. El PSOE en Maracena tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento y está previsto que sea el número dos de la lista socialista y primera teniente de alcalde, Berta Linares, la que suceda a López, una vez esté formalizado su renuncia y se convoque Pleno Extraordinario correspondiente. Y nos marchamos hasta el Ayuntamiento de la capital porque hoy se ha presentado el plan de desbroce con limpieza de 2 millones de metros cuadrados de la ciudad para evitar incendios, sobre todo ahora que llega el calor. Las suestaciones, puestas en marcha hace ya más de un mes, buscan ofrecer seguridad y limpieza más de 400 solares de la ciudad, donde por estas fechas crece la maleza. El Ayuntamiento de Granada intensifica este año las tareas de limpieza de maleza en solares municipales para evitar cualquier posibilidad de incendio en la ciudad con un plan especial de desbroce, gracias al que, con la incorporación de nueva maquinaria más eficaz y rápida por parte de Inagra, se va a eliminar los rastrojos en 2 millones de metros cuadrados de la ciudad que quedarán en condiciones óptimas desde el punto de vista de la higiene y salubridad. Se trata de la mayor extensión de terrenos sobre el que se ha actuado hasta ahora, dado que los habituales solares municipales se han sumado en esta ocasión una intervención en la zona blanda de los jardines de la ciudad. Desde que se puso en marcha el pasado mes de mayo este plan, coincidiendo con la puesta a punto del recinto ferial Dalman Hayar, se han intervenido ya cerca de 500.000 metros cuadrados, correspondientes a un total de 58 solares. Las actuaciones se están llevando a cabo en los ocho distritos de la ciudad en función a criterios dirigidos a garantizar la seguridad para evitar cualquier posibilidad de incendios, sobre todo en aquellas zonas donde la existencia de viviendas cercanas obligan a que sea más prioritaria la actuación y la salubridad. Seguro que si ustedes viven en un edificio o comunidad de vecinos, saben que cada mes hay que hacer frente al pago del recibo de la comunidad. Y si tienen vecinos morosos, también sabrán los problemas que esto ocasiona a la economía del edificio, sobre todo si hay que hacer frente a pagos comunes. Imagínense ahora que fueran distintos pisos los que no pagaran y además de que estos pisos fueran de titularidad pública. Pues eso precisamente es lo que está pasando con los vecinos de Santa Adela de la Barriada, donde el ayuntamiento de la capital lleva tiempo ya sin pagar la comunidad. Los nuevos edificios de la barriada de Santa Adela en el barrio del Zaidín siguen siendo noticia. En este caso, porque en la última comisión de urbanismo un vecino daba a conocer los impagos que tiene el ayuntamiento de la capital ya que no abona los recibos de la comunidad de las viviendas que son de su titularidad. Esta falta de pago, protestan los vecinos afectados, están haciendo que el resto de propietarios de la promoción no puedan hacer frente a las mejoras que necesitan para tener una mejor eficiencia energética y resolver problemas originados durante la construcción, como la falta de persianas, la individualización de contadores o la falta de aislamiento térmico en los techos. Ante esto han pedido al Gobierno Municipal, presidido por Paco Cuenca, que pague los recibos que debe, a la par que han reclamado que revisen los problemas que están detectando los vecinos en los diferentes inmuebles ya construidos, para que no se repitan en la nueva fase en los que se está ya trabajando. Precisamente el alcalde de Granada ha reconocido el problema, aunque ha indicado que son impagos puntuales y los ha justificado por la lentitud de la tramitación administrativa. El alcalde ha afirmado que se va a pagar lo antes posible. En este caso hay pisos que son titularidad, son cosas muy puntuales, una administración, por desgracia, es más lenta que en este caso en el pago y en la tramitación administrativa. Lo que vamos a hacer es intentar agilizar lo antes posible el pago de la comunidad, de aquellos pisos que siendo titularidad del ayuntamiento tiene que pagar su comunidad como cualquier hijo de vecino. Por tanto, lo antes posible se va a intentar buscar la fórmula de solución. Son temas muy pequeños y muy puntuales que no tienen nada que ver con el buen funcionamiento de Santa Adela o con los proyectos futuros. Pero no son estas las únicas críticas que han llegado al equipo socialista de la capital. El concejal no adscrito, Manuel Olivares, ha instado al alcalde a apoyar a las empresas que se encuentran alojadas en el centro de iniciativas municipales. Olivares ha pedido al PSOE y especialmente a Paco Cuenca como alcalde de la ciudad que se centren a ayudar a estas empresas que allí se alojan e incluso a ampliar las instalaciones para poder acoger a más empresas. También el concejal del Grupo Municipal de Unidas Podemos Independientes, Paco Puentedura, ha visitado el barrio de Bola de Oro para denunciar la situación por la que atraviesan los vecinos de la placeta Puntal de Bacares que se han visto encajonados por un edificio de lujo de 10 metros de altura. Denuncian también que están talando árboles con décadas de vida para abrir una vía de acceso. El Edil denuncia hoy la falta de sensibilidad del equipo de gobierno con estos vecinos. Se lo contábamos al principio de este espacio informativo y le contamos la historia de la situación que han vuelto a vivir las trabajadoras de un supermercado de Granada, concretamente en la zona del Camino Bajor de Huetor. Y es que las empleadas de esta cadena de supermercados han impedido nuevamente que un asaltante robara en el establecimiento. Una valiente acción que han tenido que hacer en más de ocasión ya que es la cuarta vez que intentan robar en este establecimiento mientras este se mantiene abierto. El suceso tuvo lugar el pasado domingo en este establecimiento en la calle Pianista Pepita Bustamante donde es la cuarta vez que sufren un atraco. Ellas nos han contado las trabajadoras de este supermercado de una gran superficie cómo tuvieron lugar los hechos. Fue el pasado domingo alrededor de las seis de la tarde en un supermercado cerca de la zona de Camino Bajo de Huetor cuando un individuo armado con una pistola irrumpió en el local y tras empujar a una clienta amenazó a la empleada que estaba en la caja. Fue ahí cuando la dependienta cogió un bote de gas pimienta que tenía en el mostrador y roció la cara del delincuente haciéndole huir del establecimiento por los efectos en su rostro. Esos milésimas de segundo me pongo a pensar que tengo que hacer algo claro, evidentemente me tengo que defender y defender a la clientela. Pienso en el botón rojo que tenemos porque tenemos un botón rojo para avisar a la policía debido a todos los atracos que hemos tenido anteriormente pero me bloqueo y no lo encuentro y digo ¡Ostras! El gas pimienta y cojo mi bote de gas pimienta y se lo rocio pero como si eso fuera mosca, mosquitos como lo queráis llamar entonces los pongo a salvo nos vamos por la puerta del almacén para para poder respirar porque es que eso empieza a llorar a toser te ahoga y ya cuando ya un poco la calma entre medias ya había llamado ya mi compañero para que llamara a la policía. El bote de gas pimienta en el mostrador no estaba por casualidad ya que es la cuarta vez que las empleadas de esta conocida cadena de supermercados han tenido que enfrentarse a una persona con la intención de llevarse el contenido de la caja. A mí me pilló la primera vez llevábamos un año así más o menos abierto y era un sábado por la tarde de verano así con mucha calor y a mí me llamaba la atención un individuo que entraba salía entraba salía con el casco de la moto puesta pues entró muy rápido se acercó a mí y me dijo dame ahora mismo todo el dinero que tenga en caja y yo lo miré así para arriba porque era alto me sorprendió y le digo pero bueno que te voy a dar porque yo pensaba que me estaba bromeando y en esa se sacó un cuchillo me lo puse aquí en el costado pero mira reaccioné de una manera me giré le cogí la mano le empujé era grandote pero que no era así muy robusto yo ya me quedé muerta porque no tuve valor ni de llamar a la policía hasta que no reaccioné y después es la manera de reaccionar que yo sé que no es la correcta y la policía y la gente no ha dicho no reaccionéis de esa manera pese a que ahora se ha convertido en el centro de los focos y la valentía les ha convertido en heroínas por unos días las empleadas temen que algún día no puedan hacer frente a un posible atracador por lo que piden que existan refuerzos de policía local por la zona y esta noche en tan solo unas horas volverá a vivirse en numerosos puntos de la provincia de Granada la que muchos dicen que es la noche más mágica del año la noche de San Juan en pueblos de la costa este día es bastante especial pero también en otras localidades del interior como en municipios del área metropolitana no faltarán las hogueras y los buenos deseos para esta campaña veraniega de todos modos uno de los lugares donde más se va a vivir estas fiestas es el Lanjarón allí con el agua como protagonista el fuego es protagonista la noche de San Juan con hogueras rituales pero sobre todo con fiesta en muchos pueblos de la provincia pero como Granada es especial a diferencia de tantos lugares como celebra la noche hoy aquí el agua también cobra su protagonismo lo hace en el municipio de Lanjarón que retoma en la medianoche de este jueves su tradicional carrera del agua declarada fiesta de interés turístico de Andalucía tras el parón obligado en los dos últimos años por las restricciones para contener la pandemia de este modo este pueblo que da la entrada a la Alpujarra de Granada tiene previsto recibir a miles de personas que con motivo de la noche de San Juan volverán a recorrer sus calles para ser bañados por cientos de litros de agua que después se aprovechan para el regadío de la parte baja del pueblo hace casi un millar de días desde que Lanjarón celebró sus tradicionales fiestas de San Juan en 2019 por ello las expectativas de cara a esta cuadragésimo primera edición de las fiestas son máximas además de la fiesta de hoy en el Museo del Agua puede visitarse una exposición sobre la cartelería de las fiestas de San Juan que permanecerá hasta finales de verano las fiestas fueron pregonadas ayer por la actriz y artista María Granada de origen cañonero y a estos días no faltan otras actividades festivas en el municipio La localidad de Chauchina celebra este fin de semana el Certamen de Bandas de Música de Andalucía que alcanza ya su edición número 34 recuperando su programación completa tras los años de la pandemia esta importante cita musical ha sido hoy presentada en la sede de la Diputación de Granada con la presencia de la Diputada de Cultura Fátima Gómez y la alcaldesa de Chauchina Cristina González Chauchina celebra la 34 edición del Certamen de Bandas de Música de Andalucía que incluye nueve conciertos en el Auditorio Vicente Llopis de la localidad además de concursos talleres seminarios y los premios Band Music este veterano festival está organizado por el Ayuntamiento de Chauchina y cuenta con la colaboración de la Diputación de Granada siendo todo un referente musical en Andalucía por el que ya han pasado más de 1.600 obras y 20.000 músicos este año la programación incluye más de 30 obras musicales en las que participan bandas de todas las provincias de Andalucía además de la propia banda municipal de Chauchina los días 24 25 y 26 son las fechas elegidas para los 9 conciertos programados que se repartirán de forma que haya 3 conciertos cada día además el día 24 se realizará el segundo concurso de microcuentos y el día 25 el primer concurso de cortos con el objetivo de potenciar los valores musicales entre la juventud e impulsar a las bandas de música no profesionales entre las bandas que van a estar presentes este año en Chauchina se encuentra la Asociación Musical Cullar Vega la Sinfónica de San Fernando la Banda de Música de Alora la Asociación Musical de Canena en Jaén o la Banda Municipal de Música de Aracena de Huelva los seminarios tendrán lugar el día 26 en el Ayuntamiento de Chauchina y tratarán sobre directores y directivos de bandas de música Abrimos la página deportiva de hoy con el calendario en la mano y es que el Granada Club de Fútbol ya conoce cuál será su hoja de ruta de cara a lograr el objetivo para ascender de forma directa a la Liga Santander esta tarde en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad Deportiva del Fútbol de la Roza se ha realizado en el sorteo del calendario por jornadas de esta nueva temporada de la Liga Smart Bank 42 jornadas y unos play-offs decidirán qué tres equipos ascienden a la máxima categoría del fútbol español y el Granada trabaja desde ya para ser uno de los principales candidatos a hacerlo de forma directa el equipo de Aitor Caranca se estrenará en la isla de Ibiza para enfrentarse a uno de los equipos revelación de las últimas temporadas será el 14 de agosto el estreno liguero de un Granada Club de Fútbol que jugará su primer partido ante su afición en la jornada 2 ante un clásico del fútbol español el Racing de Santander su segunda salida será a otro país ya que visita el recién ascendido Fútbol Club Andorra las otras dos fechas marcadas en el calendario son las de los dos partidos que les enfrentará al Málaga Club de Fútbol en el único enfrentamiento autonómico que tendrán el 17 de abril el conjunto granadino visitará la Rosaleda para enfrentarse al Málaga y éste devolverá la visita el 26 de febrero la Liga Smart Bank finalizará para los Nazaris en el nuevo Los Cármenes donde jugarán ante el Leganés en el último fin de semana del mes de mayo en caso de no lograr de forma directa el ascenso se tendrá que disputar una plaza en la Liga Santander en el playoff de ascenso que llevará al equipo de Caranca hasta mediados del mes de junio para la jornada de mañana se esperan cielos despejados en todas las zonas de la provincia de Granada en lo que respecta a las temperaturas éstas sufrirán un ligero ascenso tanto en las zonas del interior como en el litoral los termómetros marcarán las máximas en los 30 grados en Granada y 29 en Loja en Baza se alcanzarán los 29 y en Motril los 24 en las horas más cálidas de la jornada en las temperaturas mínimas se notarán ligeros descensos en la capital se llegará a los 13 grados al igual que en Loja en Motril llegará a los 18 la zona de Puebla de Donfadrique será donde las temperaturas serán más bajas con alrededor de los 10 grados ha sido protagonizada por el ciclo música de cámara y protagonizada por el cuarteto Casals y el pianista sevillano Juan Pérez Floristán que ha tenido lugar en el patio de los Arrayanes recordamos que más de 40.000 personas pasarán por el festival en las 102 actuaciones previstas hasta el día 10 de julio por toda la provincia de Granada con estas espectaculares imágenes nos despedimos por hoy nosotros volveremos mañana a las 8 y media de la tarde para contarles toda la actualidad de Granada y su área metropolitana aquí en los informativos de PTV Granada muy buenas noches y gracias por su confianza y gracias por su confianza y gracias por su confianza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.